No voy a dejarte de querer Tú tendrás que comprender Que tal vez nada es muy fácil Eso lo debes saber Que por ti esperaré Yo siempre aquí estaré Esperando el amor De tu corazón Pero si no vas a volver ¡Suscríbete! ¡Picolino, journée, often! ¡Picolino, populino! ¡Picolino, Warren! ¡Picolino, picolino, picolino, picolino! ¡Arriba la mano! ¡Vamos, picolino! Sé que muchas veces te perdí, y que no es fácil decir, que lo nuestro ha terminado, esto no llegó aquí. Que por ti esperaré, yo siempre aquí estaré, esperando el amor de tu corazón. Pero si no vas de volver, debo dejarte de querer, desearte que seas feliz, y yo lo intentaré, con una lágrima en el corazón, voy a decirte que te amo amor, con una lágrima en el corazón, voy a decirte que te amo amor. Gracias, chacha querida.